Señor Johnny Walker, ¿cómo está usted, caballero? Buenas tardes, ¿cómo estás? Va a ser un fin comíne. Un saludo cordial a todos los que ven este programa, porque sé que es tuerte y de todas esas. No me me, ¿sabes? Porque... Pero es tan lindo encontrarse con estos jóvenes por ahí por ahí, ¿sabes? Se ve yo como a 50 años por ahí, ¿sabes? Y la pesada por ahí. Y esta gente, mira, yo le conozco de vista, señor, de los indianos. Están poniendo ya como manera de interpretación. Sí, señor. Gracias a ustedes. Sinceramente, yo soy muy del campo. Yo sabía que... Ah, se duele. Ah, ya, pues, nada me me... Tengo a ese dueño. A ese dueño, 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 a ese dueño. Yo vengo ahora con un grupo de este... ¿Un grupo de jóvenes? Sí, un grupo de jóvenes. Ah, bueno, yo... Ay, yo me conozco la reunión, probablemente yo sea el más joven del grupo de nosotros, de los músicos. Cierto. Y vengo la música, pues, yo le he hecho algo, vean. Increíble. Es muy bien, cierto. No, en serio. Y resulta ser que la música correntina, yo grabé ya en la década del 70, los chamamés, en Buenos Aires, grabé con grandes músicos correntinos. Y esta vez encuentro... Y chica, ahora, esta zona de Villeta, Guarambá, San Antonio, San Antonio, Quinti, Casapehuá, Quinti, y la llama Mesero. Sí, Misiones. Y claro, todas las órdenes. No, es que está en la abril ya de... Y este muchacho es Ángel Amarilla, es el nuevo oriundo de Pilar, radicado en... Después vinieron en San Juan Bautista, se llama Mesero, te lleva a todas las estaciones aquí en Asunción. Y don... Arnulfo. Arnulfo Medina. ¿Qué indigense? Ah, de aquí, muy bien. Quinti, y camisa putácula, y de acá no se ve, porque... Jajaja. Digo, vamos, él es que indiguales camisas de joven para allá. Ah, acá mi repertorio, mi... y plafuña, mi ponada, vas a cargar a grabar. La grabación, yo, por ejemplo, no es estéril. Jajaja. Ah, apurece tanto, me mandé música, se da aquí por acá, jajaja, en casa, de... incluso de Buenos Aires, como las perreras, de indugajeras, el patio del buclor, patio correctivo, mi santiagueño, su compañero vino, empanada, se llego, jajaja. Jajaja. Ya tú, yo dije, bueno, ya te di cabre, ya we, usted, 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 40 años, ya fue a grabar. Ya tenía el patio, la que me leía. Dame con bonita, la porra. Jajaja. 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 Jajaja.